Un momento para justamente reflexionar sobre las situaciones que hemos tenido en la universidad, la responsabilidad desde el punto de vista del cuidado, del cuidado de todos y de cada uno. Creo que hoy en un momento casi post pandemia también debemos reafirmar este tema del cuidado, donde tengo que destacar también la importancia de la vacunación, ver las condiciones para que todos podamos volver a trabajar en un ámbito de seguridad, en este caso sanitario, pero por supuesto siempre con la seguridad en el trabajo, en el quehacer cotidiano de cada uno de los trabajadores y de nuestros estudiantes y graduados. Y bueno, en algo que sin duda, en un ámbito donde todos compartimos, creo que todos somos responsables no solo de cuidarnos, sino también de cuidar a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Así que creo que fundamentalmente es eso. Y acompañar obviamente también a los familiares, para nosotros también es un gusto poder tener la presencia de familiares, creo que eso también acompaña a la universidad en estos procesos. Es también un apoyo para la universidad, así que en ese sentido también agradecerles por cada año contar con ellos. Y en otros momentos también, no solamente en estos momentos de conmemoración, sino tenemos también la suerte, la fortuna de poder compartir otros espacios y otros incluso festejos en el ámbito de la universidad o fuera de la universidad. Así que creo que esto es lo bueno, esto es lo que nos hace bien. ¿Quedan todavía desafíos pendientes? ¿Qué líneas de trabajo se están desarrollando? Mira, creo que todos estamos trabajando permanentemente en eso. Creo que hay mucha responsabilidad en las diferentes áreas y de las diferentes facultades en el trabajo que realiza la gente. Hoy estamos trabajando a través del comité de ética, más allá que hay personas que a lo mejor no interpretan debidamente la situación, pero creo que el trabajo a través del comité de ética también permite conocer procedimientos, protocolos de trabajo. Y eso de alguna manera también nos ayuda, porque no tiene que ver con una cuestión solamente ética, tiene que ver también con la seguridad. Entonces en los procedimientos que a veces se proponen para el trabajo de investigación, de extensión, creo que un poco entra en juego esto. Y está la posibilidad de tener comisiones donde se discuten, se proponen, se piden detalles de cuáles son los procedimientos, y eso creo que también un poco ayuda a que todos podamos visibilizar situaciones que eventualmente pueden ser de riesgo. Así que creo que un poco el tema pasa por ahí. Las condiciones están dadas, se vienen dando, y creo que fundamentalmente es esto, de estar precavidos, de tratar de evitar situaciones que puedan llegar a generar algún tipo de lesión, de agresión para algunos de los miembros de la comunidad universitaria. ¡Gracias!